Entre tus manos Esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grado Del trigo no muere Si no muere Solo te dará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Un fruto eterno Un fruto eterno Un fruto eterno